Hola, mi nombre es Megan y seré su maestra por hoy. Y hoy vamos a hablar del cerebro. ¿Quién me puede decir la diferencia entre el cerebro de un perro y el de un humano? ¿Alguien? El cerebro de un perro no puede pensar tanto como el nuestro porque no hay libros para perros. Y ahora, ¿quién me puede decir qué tan grande es nuestro cerebro? Pero mediano. Muy bien.